Les saludamos desde Satoshi en Venezuela, hoy es 14 de octubre de 2021. Yo soy Elena Cases y estas son las noticias. El mayor grupo de minería de Bitcoin bloquea el acceso desde China continental. Ampul, el grupo de minería de Bitcoin más grande por Hashrate, dijo que bloqueará el acceso a internet desde China continental para cumplir con las regulaciones del gobierno chino sobre las actividades de minería de criptomonedas. La prohibición excluirá a Hong Kong y Taiwán, según un anuncio publicado en el sitio web de la empresa. El grupo de minería, que posee más del 17% del porcentaje total de Hashrate de Bitcoin, dijo que también desplegará su sistema de autenticación de usuario Conozca a su cliente para cumplir con las leyes y las regulaciones de países de todo el mundo. Ampul señaló que completó los procedimientos legales para su escisión de Bitmain a principios de mayo. No tiene planes de establecer una entidad operativa en China continental y está en el proceso de construir un nuevo equipo de gestión y negocios con Singapur, como sucede. Bitwise presenta solicitud para ETF de Bitcoin respaldado físicamente con NYSE y ARCA. Bitwise Asset Management ha solicitado un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin respaldado físicamente con NYSE y ARCA. La presentación, revelada por el director de inversiones de la empresa el jueves 14 de octubre, se negociaría en función del precio de Bitcoin real en lugar de los futuros de Bitcoin y se basa en el rechazo de la Comisión de Bolsa de Valores en 2009 de una solicitud anterior. No está claro si la SEC aprobará realmente un ETF de futuros de Bitcoin o de la criptomoneda en este momento. Hasta la fecha, la agencia ha rechazado todas las solicitudes de este estilo que ha recibido. La SEC tomará sus decisiones iniciales la próxima semana sobre la lista de solicitudes. Bitwise también solicitó un ETF basado en futuros el mes pasado. Rusia bifurca las tarifas eléctricas en generales y de minería de criptomonedas. Su presidente dice que Bitcoin tiene derecho a existir. Tras la rendición de los mineros chinos, Rusia se ha convertido en uno de los principales sitios para las actividades mineras de Bitcoin. Según el Índice de Consumo de Electricidad de Bitcoin de Cambridge, los mineros de Bitcoin rusos representan el 11% de la asignación de tasa de hash de minería global por detrás de Kazajistán y Estados Unidos. Según el medio de comunicación local RBC, el ministro de Energía ruso Nikolai Shulginov reveló el miércoles que la administración está desarrollando actualmente un marco para separar los precios de la electricidad entre el uso normal y la minería de criptomonedas. Además, el presidente ruso Vladimir Putin hizo nuevos comentarios sugiriendo una creciente tolerancia para Bitcoin y las criptomonedas durante una entrevista con CNBC que se publicó en el sitio web del Kremlin el jueves, informó Bloomberg. Si bien todavía es demasiado pronto para decir si Rusia está considerando Bitcoin como una reserva de riquezas para reemplazar el dólar, está claro que los funcionarios entienden que esa moneda no es viable como moneda de reserva a largo plazo y que Bitcoin puede representar una alternativa neutral potencial. Presidente López Obrador prefiere no innovar mucho. Según el presidente de México, su gobierno solo debe velar por mantener los ingresos del país y garantizar una correcta recaudación fiscal. Además, aseguró que no es necesario estar buscando innovación al ser consultado sobre el uso de Bitcoin, según señalaron medios locales. En el país, los bancos no pueden operar con Bitcoin y los exchanges tienen la obligación de reportar las operaciones con criptomoneda de sus clientes específicamente si superan los 87 mil dólares. Se ve que eso de la innovación está sobrevalorado. A las 2 de la tarde hora Venezuela, el precio de Bitcoin es de 57 mil 728 dólares, con una variación al alza de 24 horas de 2,57%. El hash rate es de 167 mil 120. Esto fue el Bit desde Satoshi en Venezuela.